¡Suscríbete al canal! Y nuestro tema es Let's Make a Fruit Salad. ¿Están listas y listos? Ah, pero recuerden, y más ahora, que es muy importante siempre tener limpias nuestras manos. Y para eso, ¿qué les parece si vamos con el experto? Aquí está BajoListo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante es tener siempre en cuenta estas recomendaciones, ¿verdad? Ahora sí, estamos listas y listos para comenzar. Hay muchas sorpresas. Así que vamos a darle la bienvenida a la maestra Ramona que ya está por aquí. ¡Hola! ¡Hola, Oscar! ¿Cómo estás? ¡Hola, girls and boys! ¡Hola, niñas y niños! ¡Hola, teacher Ramona! ¡Muy bien! ¿Estás en tu zona de estudios? ¿Ya estás en su área de estudio? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás listos para aprender cosas nuevas en inglés? ¿Están listos y listas para aprender cosas nuevas en inglés? ¡Sí, por supuesto! ¡Bien! 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 Now, let's remember some recommendations that we learn through a song! Recordemos algunas recomendaciones que aprendimos a través de una canción. Cantémoslas y pongamos atención. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora sus manos están limpias. ¡Bien! ¡Bien! Ok, now, today we are going to learn something about recipes. Ok, recipes, recetas, me encantan. Good, we have already learned some recipes. Ya hemos aprendido algunas recetas, ok? Now, let's check, remember, lemonade. Limonada, muy bien. And then we learn about a healthy salad. Ah, una ensalada saludable. And today we are going to learn... Ensalada de frutas. A fruit salad. Ok, what do we need to make a fruit salad? ¿Qué será? Lo que necesitamos para hacer una ensalada de fruta. ¿Qué será? First, we need a recipe. ¡Claro! Necesitamos una receta. And look, I have a recipe here. Ok, Oscar, I want to give you this. Thank you. You're welcome. Ok, now, look, this is a fruit salad recipe. Ahora observemos esta receta de ensalada de fruta. As you know, a fruit salad has a title, ingredients, ingredients, and preparation steps. And preparation steps. Ok. Muy bien. Entonces, el título, que es ensalada de frutas, ingredients, ingredientes, y preparation steps. Los pasos para la preparación. Muy bien. You already know that. Ustedes ya lo saben. Ok. Now, let's see first the ingredients to make a fruit salad. Vamos a ver los ingredientes para hacer una ensalada de fruta. ¿Qué? One banana. One banana. Un plátano. Two apples. Two apples. Dos manzanas. Three oranges. Three oranges. Tres naranjas. Four strawberries. Four strawberries. Cuatro fresas. And five grapes. Y cinco uvas. Muy bien. Ok. Oscar, can you help me? Vamos a ver de manera más detallada cada ingrediente. Perfecto. And I want you to repeat after me. Y quiero que repitas después de mí. Alright. Ok. Ok. Now, one banana. One banana. Mmm, yummy. I love bananas. Very good. Now, repeat after me. Ok. Ok. One banana. Ok. One banana. And then we need two apples. Two apples. Very good. Two apples. Two apples. And the next one, three oranges. Three oranges. Very good. Tres naranjas. Exacto. And four strawberries. Tres naranjas. Four strawberries. Ok. Cuatro fresas. Very good. And five grapes. Y finalmente, five grapes. Cinco uvas. Ok. You already know some of these ingredients. Ustedes ya conocen algunos de estos ingredientes. ¿Recuerdan la canción, I like to eat apples and bananas? Ya la hemos cantado, ¿verdad? Ok. We remember that song. Ok. ¿Qué les parece si la escuchamos y la cantamos de nuevo? Ok. Ok. I like to eat apples and bananas. I like to eat oranges and grapes. Ok. Now let's listen to it. And you can dance if you want. Pueden bailar si ustedes gustan. Claro. Muy bien. Apples. I like to eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat oranges and grapes. Oranges and grapes. I like to eat, eat, eat oranges and grapes. Very good. Ya se acordaron. Apples, bananas, oranges and grapes. Very good. Okay, now, aparte de los ingredients, what do we need to make a fruit salad, Oscar? ¿Qué es lo que necesitamos? The preparation steps. Good, the preparation steps. First, we have to wash. Wash the strawberries, the grapes and the apples, or the apples and the grapes. Okay. And the second one is... Okay, now, let's look at the second one. Here, I have the second one that it says... Peel. Peel the banana. ¿Qué tenemos que hacer, Oscar? Pelar la banana o quitarle la cáscara. A el plátano no lo tenemos que lavar porque pues tiene una cáscara que se quita y no tendríamos que lavar por eso. Very good. And now, the third step is... Ask an adult to slice the fruit. Claro. Pedirle a una persona adulta que nos pueda rebanar la fruta. Uh-huh. Very good. And the fourth one is... Put the fruit in a bowl. Poner la fruta en un tazón. Excellent. Look at the fifth one. Veamos al quinto paso. Squeeze and pour orange juice over the fruit. Mmm... Maestra Ramona, yo creo que no voy a llegar al sexto paso porque el quinto ya me hizo entonces que se me antojara demasiado. Dice entonces que hay que exprimir nuestra naranja para pues extraerle el jugo y rociarlo sobre la fruta. Very good. And the sixth one is serve. Ah, y el sexto es muy fácil. Servirlo. Muy bien. Okay, good. So these are the preparation steps that you have to follow. Estos son los pasos de preparación que hay que seguir. Pero que le parece si vemos este video donde la maestra Jedi juntamente con su hija nos cantan una canción y nos demuestran estos pasos de preparación. Me parece perfecto. Okay. Okay. And... Is the way we wash the fruit. Wash the fruit. Wash the fruit. This is the way we wash the fruit. Wash. Wash. The fruit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el paso número uno? Paso número uno. Wash the strawberries, the apples and the grapes. Ok, pues vamos a seguir el ritmo de esta canción. This is the way. Esta es la manera. This is the way. I wash... ¿Cómo le hacemos, Oscar? Para que nos lo podamos aprender. Wash, wash, wash the strawberries, the apples and the grapes. Vamos a hacer el gesto. Wash, wash, wash the strawberries, the apples and the grapes. This is the way. I wash, I wash. ¿Qué voy a? A lavar. Very good. Exacto. Ok. And the second one. The second step. Peel the banana. Ok, let's imagine. Imaginemos que estamos pelando una banana. Peel the banana. Peel. Peel. Peel the banana. Ok. This is the way. Peel the banana. Peel the banana. Peel the banana. Peel the banana. Very good. And now, number three. Number three. Slice. Ok. Ask an adult to slice the fruit. Slice. 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 Rebanar. Exactamente. Quiero que lo hagas conmigo. Slice. Slice. Ok. Ask an adult to slice the fruit. Slice the fruit. Slice the fruit. Very good. And the step number four. Y el paso número cuatro. Put it in a bowl. Put it in a bowl. Ponerlas en un tazón. Ok. Put it in a bowl. Put it in a bowl. Ok. Put in a bowl. And the number five. Fifth step. Pour orange juice. First, you have to squeeze. El quinto paso primero para poner el jugo tenemos que... Exprimir las naranjas. Squeeze. Squeeze and pour orange juice over the fruit. Exacto. Ok. Y después, entonces, vertir el jugo de las naranjas sobre las demás frutas. Very good. Oscar, yo sé que a las niñas y los niños tal vez se les complicó un poquito aprendérsela todas, todos estos pasos de preparación. Pues no solamente a las niñas y los niños, Miss Ramona. A mí también se me dificultó un poco. ¿Qué te parece si vemos este tutorial y volvemos a escuchar nuevamente los pasos de preparación? Y ahí como que nos va a quedar más claro. Esa es una muy buena idea. Perfecto. Ok. ¿Están listos? ¿Están listos? Ready. Ready. Yes. Ingredientes we need are... Los ingredientes que necesitamos son... One banana, un plátano. Two apples, dos manzanas. Three oranges, tres naranjas. Four strawberries, cuatro fresas. Five grapes, cinco uvas. The preparation steps are... Los pasos de preparación son... First step. Wash the strawberries, the grapes, and the apples. Primer paso. Lavar las fresas, las uvas, y las manzanas. ¡Wow! Second step. Peel the bananas. Segundo paso. Pelar el plátano. Third step. Ask an adult to slice the fruit. Tercer paso. Pedir a un adulto que corte la fruta. Fourth step. Put the fruit in a bowl. Cuarto paso. Poner la fruta en un tazón. Fifth step. Squeeze orange juice over the fruit. Quinto paso. Exprimir jugo de naranja sobre la fruta. The fruit salad is ready. La ensalada de fruta está lista. Let's eat and enjoy. Comamos y disfrutemos. All right. Okay. Now, did you hear the tutorial? ¿Escuchaste el tutorial? Yes, of course. Sí, claro. Okay, good. Now, as you can see, como pueden ver, each preparation step has a verb or an action. Estos pasos para la preparación tienen un verbo o una acción. Okay, now, let's look at them. First one, we have to... Wash. Okay, wash. Lavar. Wash. Wash. Okay. Now, and the second one is... Y el segundo es... Pelar. Peel. Peel. Okay. And now, let's look at this one. Slice. 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 Rebanar. Slice. Slice. Okay. And in the fourth step, en el cuarto paso, es... Put. Put the fruit in a bowl. Put. Poner o colocar. Ajá. Put. And the fifth step is squeeze and pour. Squeeze. Exprimir. And pour. And the last one is... Serve. Okay. ¿Qué les parece si hacemos un rap con estos verbos? Escuchamos y decimos... Wash. 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 Peel. 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 Escuchamos la música. Yo quiero que... I want you to stand up. Quiero que te pares. And you dance with us as you learn the verbs. Y quiero que bailes conmigo y con Oscar mientras aprendemos estos verbos. ¿Ok? ¿Ready? Okay. We are ready. Estamos listos. Sigamos a Oscar. Wash, peel, wash, wash, peel, peel, peel Slice, put, slice, put Squeeze and pour Squeeze and pour And serve Wash, wash, peel, peel, peel Wash, wash, peel, peel Sponge, peel, peel Slice, slice, put Put, put, put Squeeze and for Squeeze and pour Squeeze and pour And serve Sir, 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 sir. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron a Oscar rapeando? No, es que tú me enseñaste muy bien, maestra, porque ustedes no lo saben, niñas y niños, pero antes de comenzar la clase, la maestra Ramona me dio unas clases de hip hop y ya iba a decir otra cosa, pero no, era más bien, no es reggae, ¿verdad? No. Es rap. Rap. Muy bien. Ok, Oscar, yo espero que con todo esto ya se te hayan quedado más claros los preparation steps. Exacto, creo que ya me quedaron muy claros y también a las niñas y los niños, ¿cuáles son los pasos para la preparación? Ok, Oscar, now, with the help of the girls and the boys, con la ayuda de los niños y las niñas, me vas a ayudar a poner en orden todos estos pasos. Perfecto. Pero primero yo quiero que sepan que todos los pasos necesitan un orden, ¿verdad? Sí, por supuesto. First. Imagínate si empezáramos nuestra o nuestros pasos de la preparación sirviendo la ensalada de fruta. Ah, pues entonces, ¿cómo vas a servir si no está lista? Pues exacto. Ok, so all the preparation steps must follow an order. Deben de seguir un orden todos los pasos de preparación. First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. And sixth. Ok. Ok. We have five fingers. Tenemos cinco dedos y podemos poner un paso en cada uno. First. Second. I want you to do it with me. Quiero que tú lo hagas conmigo. Third. Second. First. Second. Y sigue esta tonada conmigo. Third. And fourth. Third. And fourth. Fifth. Six. 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 Ok, Oscar, ¿ya te quedó clara? Ok, creo que sí. Muy bien. Lo hagamos todos juntos. Ok, ready? Ok. Second. First. Second. Third. Fourth. Third. And fourth. Fifth. Six. Fifth. Six. Fifth. Six. Fifth. Good. Very good. That's the order. These are the ordinal numbers. Ahora, estos son los números ordinales, el orden que debemos de seguir. Oscar, I want you to help me put these preparation steps in order. Te voy a ayudar con el primero. ¿Se acuerdan el primero? Ah, claro. Wash, 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 wash. So we have to wash the strawberries, the apples, and the grapes. This is the first. ¿Dónde dice wash the strawberries, the apples, and the grapes? Here. Ok. 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 So we'll put it in step number? One. One. And the first step. Or the first step. Ok. The first step is in here. Ok. First step, wash the strawberries, the apples, the grapes, and the apples. Exactly. Now let's look. Where is it? Where is the image? The last one. The last one is the image. The image, and we are going to put it here, on the first step. Ok. Ok. Like this. Ok. Oscar. This is our first step. This is. Wash the strawberries, the grapes, and the apples. Ok. Good. Mm-hmm. Second step. Ok. Ok. Are you ready? Ok. Help me with the second step, Oscar. Second step. Ah. Second step is peel the banana. Ok. Go, Oscar. Ok. 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 So we have to find the phrase peel, peel, peel. Help me please, girls and boys. Ah. The last one. Peel the banana. Ok. 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 And we put here, right here, second step, and the image. Is this? No. Esta es la imagen. No. Peel the banana. Yes, of course. Very well. Peel the banana. And here is the image. We're going to change this. Ok. Good. Here is the second step. Oscar. Si le pedimos a los niños que terminen ese trabajo en su casa porque necesitamos repasar. Si? Ok. Alright. Now, let's review the ingredients, Oscar. Now, listen. What are the ingredients to make a fruit salad? Y le vamos a pedir a quien le pedimos. Le pedimos a David. Ok, David. Ok. Tell me an ingredient to make a fruit salad. One banana. Very good, David. One banana. Alright. Now, Lucero. Tell me. Another ingredient. Two apples. Very good, Lucero. Two apples. Emily. Three oranges. Very good, Emily. Three oranges. Very good, Emily. Ok. And now, Benjamin, can you tell me? Four strawberries. Ok. And five grapes. Very good. Ok. Excellent. Time is over. Nuestro tiempo se ha terminado. Remember that you can make your recipe book. Your recipe book. Ok. Recuerden que pueden hacer su propio recetario. Muy bien. Exactamente. Pero el tiempo ya se nos terminó. Time is over. So, see you next class. Nos vemos la próxima clase. Hasta muy pronto, mi Ramona, y muchas gracias. You're welcome. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con primer grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Continuamos con cívica y ética en diálogo. Pero antes, maestra Ramona, ha llegado el momento de... Movernos. Movernos. Así es. Movernos. Movernos. Voz una bebida. Sí. iiiiiiiiing. Los dos dos dos. X1. Sí. Esop Ser. Taco es una bebida. Danos regres ты. Suyer. Registro它. Navona. Marona. Aquí. Bien dormos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.